El delegado del Gobierno de Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Sélix, ha recibido al nuevo mando único en una presentación oficial y una primera toma de contacto donde le ha agradecido su disposición para afrontar la nueva responsabilidad. Entre sus nuevas responsabilidades está la de optimizar los recursos destinados al control de fronteras y a la atención a las personas migrantes en el estrecho de Giraltar, Mar de Alborán y aguas adyacentes. Además, centralizará la recepción de información sobre inmigración irregular en los países de origen y coordinará las operaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las Fronteras Marítimas-Mar Territorial de Carácter Permanente, el CIBE, las actividades de la Armada y de Vigilancia Aduanera en las labores de control de embarcaciones de inmigrantes irregulares. También coordinará las actuaciones de los medios de salvamento marítimo Saseomar y del Servicio Aéreo de Rescate del SAR involucrados en la localización, ayuda y asistencia de las embarcaciones de inmigrantes, en su caso, el rescate de sus ocupantes. Asimismo, gestionará las relaciones con todas las entidades e instituciones de la Administración General del Estado, con competencias en inmigración y con las autoridades autonómicas y locales, y coordinará las actuaciones de la Cruz Roja en relación con tareas de recepción y acogida de los inmigrantes. Entre sus competencias estará la de solicitar, en caso necesario, el refuerzo de medios y proponer nuevas operaciones o procedimientos conforme lo exijan los cambios en los flujos migratorios.